hola corazones mi nombre es patricia y te encuentras en el canal comunidad anancara hoy vamos a hablar si funcionan o no funcionan los decretos porque a mí no me funcionan los decretos a que te lo preguntaste aquí sí a que alguna vez te pasó por tu cabecita o nada más que por tu cabecita puede pasar que esto no funciona a ver a la hora de decretar en ya llevamos varios meses en la comunidad de anancara decretando en cada decreto va a saber que hay una afirmación y cuando decimos yo soy estamos diciendo dioses en mí te voy a traer un ejemplo quizás no sea el más adecuado pero es el que me sale recuerdo hace muchísimos años que muchas personas decían o va a la iglesia escucha misa y luego salen hablando mal de uno y del otro y tienen envidia y salen con odio pero cuando entran al templo o a la iglesia son como corderitos y rezan a dios y a jesús y a la maría y al salir de la iglesia se comportan de otra forma o estamos en el año 2019 y seguimos haciendo lo mismo que sucede estamos decretando estamos decretando y estamos diciendo yo soy yo soy dios dioses en mí o sea que cuando finalizamos los decretos tenemos que tener el mismo comportamiento que cuando estábamos decretando si estamos decretando amor luz sabiduría bueno vamos a accionar en todo el día con el amor con la sabiduría con la paz con la calma interviene mucho en los decretos la mente el ego entonces lo primero hay que cambiar el pensamiento hay que cambiar la mente y la mente es la actitud de que no puedo por soy capaz de hacerlo empiezo así a recobrar seguridad en mí misma en mí mismo y a darme cuenta que al entrenarme en todo esto no es tan complicado lo complico yo con mis pensamientos y también con el miedo hay que dedicarle un tiempo a los decretos hay que dedicarle un tiempo a sentir el decreto a interpretar si se quiere el decreto cuando dices yo soy amor estás en la expresión más alta del amor si luego de decretar no sigues vibrando en amor obviamente las cosas no suceden no acontecen de la mejor forma recuerda que tampoco te va a caer oro o te va a caer ese ese negocio que tú estabas emprendiendo porque no sabemos nada hay una ley que es la ley divina que es la que se encarga que todo sea perfecto y para nuestro bien a veces muchas veces siempre nuestra mente interviene y nos está diciendo lo que es mejor y la mente no sabe nada la mente carece de todo eso carece del saber porque la mente está como siempre les digo en el pasado basándose en cosas que pasaron que ya no existen y en cosas a futuro o sea que si de pronto estás decretando porque vamos a poner un ejemplo no funciona tu pareja no funciona tu matrimonio y tú quieres que funcione tu matrimonio tú quieres que seguir con tu compañero con tu esposo con tu esposa y de pronto pasa que él o ella decide separarse de ti y tú vas a decir hoy esos decretos no servían no servían no servían no sabemos porque ni para qué te separas de esa forma tú no tomó no tomaste la iniciativa de separarte pero capaz que tenías que separarte y posiblemente va a venir algo mejor y no estoy hablando de otro matrimonio de otra pareja porque quizás esa pareja no te permitía crecer no te permitía ser libre no te permitía ser autónomo autónoma el hecho de que esa pareja ya no esté más que esa pareja haya tomado la decisión de decir bueno vamos a disolver a terminar eso te va a causar dolor si vive el dolor pero no vayas contra los decretos pensando en que son una tortura que te están haciendo mal no porque tú estás tratando de imponer la voluntad tuya de que todo sea como tú dices que tiene que ser cuando nos estamos entregando los decretos estamos entregándonos ante que somos ignorantes no tenemos la menor idea de cómo conducirnos y sabemos que hay un bien más elevado que nosotros y que nosotras que nos va a guiar que nos va a llevar a lo mejor solo la divinidad puede llevarnos y conducirnos a lo mejor que es para nosotros y para nosotras así nosotras pongamos en juicio de que esto no es lo mejor no lo sabemos ha llegado hasta aquí y muchas veces te has dado cuenta de que por más que intentes hacer las cosas como tú quieres hacerlas a veces no resultan y tienes que volver a repetir una y otra vez volvemos al caso de la pareja quizás estar con una pareja que te abandone que te sea infiel que no trabaje que no tenga el hábito del trabajo lo que sea lo vas a volver a repetir quizás el hecho de que la pareja te deje te está liberando y te está haciendo caminar emprender un nuevo camino que ya hace mucho mucho tiempo tendrías que haber tomado la otra circunstancia que puede suceder es que todo dentro de tu pareja fluya en armonía el amor se despierte haya mayor amor mayor respeto y bueno entonces ese era tu camino ese era tu bienestar eso era lo que estaba preparado para ti cuando digo preparado para ti yo mi creencia no puede no tiene por qué ser tu creencia es que venimos a esta vida ya con un plan establecido por nosotros y nosotras mismas que al momento de nacer no lo recordamos por eso hacemos ho'oponopono por eso decretamos para recordar para volver al camino nosotros establecimos todo esto todo lo que queremos aprender y desaprender para evolucionar para avanzar en esta escuela llamada vida los decretos no funcionan si no creemos en ellos todos hemos comprobado que la fuerza de un decreto en nuestras vidas es algo que ocurre todos los días pero no somos conscientes de ello no nos hemos parado analizar el porqué de las cosas ni del funcionamiento de nuestro pensamiento para ir finalizando recuerda suscribirte por favor al canal compartir los vídeos así me ayudas me ayudas a que yo pueda seguir publicando vídeos estar contigo con todos ustedes gracias arriba podés ver cómo suscribirte o al final del vídeo entonces los decretos si tú piensas que no funcionan que no han sido escuchados tus decretos o que el camino espiritual no sirve te enriedas más en peleas en discordias y por más decretos que invocaciones que hagas entonces no se va a cumplir nada absolutamente nada porque generan una energía densa que obstruye y bloquea la manifestación del bien de lo bueno que te va a llegar igualmente así sucede cuando se pide o demanda con duda en el corazón o con cierta interca y discúlpame con cierta intranquilidad nerviosismo tristeza depresión o esa ansiedad y cuando estás decretando y crees que se cumpla ya todo eso es inestabilidad es no paz en no seguridad es no confianza vamos a confiar vamos a tener la certeza y vamos a decretar en paz y en amor por eso los decretos que hacemos en comunidad Anancara no son decretos que gritan y que intentan imponer algo sino decretos con firmeza decretos con firmeza certeza confianza amor seguridad seguridad y entrega entrega como hoponopono confío y suelto así son los decretos a medida que los practiques a medida que tu atención esté en el punto exacto de que todo absolutamente todo puede suceder y que va a suceder si tú confías para tu mayor bien entonces los decretos son tu mejor instrumento te abrazo mucho 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 y será hasta la próxima corazones